bienvenidos amigos en este vídeo le quiero hablar sobre hotmart para las personas que creen que no se puede vivir de hotmart las personas que aún no tuvieron sus primeras ventas las personas que aún no pudieron duplicar el sueldo el sueldo mínimo de su país en eso entonces primero tenemos que tener metas la primera meta es vender el primer producto vender nuestro primer producto la segunda meta que tenemos que tener es vender en un mes lo que a nosotros nos pagarían en nuestros países entonces esa es la segunda meta la tercera meta va a ser poder tener ese ingreso mínimo del sueldo de un mes ganar en una semana y el cuarto es ese sueldo mensual poder ganar en un día este vídeo vamos a explicar de forma rápida no vamos a entrar tanto en parte técnica sino que le quiero mostrar a grande rasgo cómo funciona si te interesa este vídeo te pido que le den me gusta compartas y guardes este vídeo y escribas también en los comentarios para que esto se pueda expandir para poder ayudarle a las personas y que tengan este conocimiento a su disposición así que eso es lo que yo les pido a ustedes mi nombre es rodrigo vargas y aquí vamos esta es nuestra plataforma de hot mart en lo que siempre tenemos que tratar es de generar ventas de forma diaria diaria o día de por medio entonces acá por ejemplo tenemos un gráfico que todos los días se está generando ventas entonces lo fundamental es también que acá hay dos cosas muy importantes uno es la estrategia eso segundo necesitamos matemática porque lo que yo voy a explicar es crashing que es crashing vender productos digital de un curso un ebook etcétera a través de facebook entonces facebook se va a encarregar de buscarle a los clientes y eso poder vender entonces nos vamos a entrar en la parte orgánica también está lo que es la parte orgánica vender sin publicidad pero a mí me gusta más la parte del crashing porque es un tiempo más de menos trabajo tengo que estar menos encima para que me genere eso trabajo no necesito armar una gran comunidad etcétera 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 por eso me gusta directamente invertir en facebook para que le venda a las personas entonces vamos a entrar en la parte de lo que sería matemática entonces vamos a escribir matemática para el crashing lo que tenemos que tener en cuenta son dos cosas nuestro precio de venta del producto tenemos que tener también cuál es la comisión que nos va a dejar el porcentaje de comisión esto si nosotros somos productores tenemos el 100% pero si nosotros buscamos productos de otras personas nos vamos a tener el 100% de esa comisión sino que vamos a tener un porcentaje un 30 un 40 50 60 hasta 90% que suelen dar algunas algunos productos a algunos productores y cuánto es la comisión en dólares lo que también tenemos que tener en cuenta es cuánto nos cuenta el leads y más que el lead vamos a ir directamente las compras cuánto nos cuesta esa compra entonces vamos a ver por ejemplo un precio de venta de 20 dólares de un producto x vamos a decir que nosotros tenemos una comisión tenemos una comisión del 80% entonces a esto tenemos que tener en cuenta que en este precio hotmar esto tiene que tener en cuenta hotmar cobra de vuelta un 20% de comisión 20% hotmar vamos a escribir ht entonces si nosotros ponemos 20 dólares el 4% el 20% perdón son 4 dólares eso significa que realmente a nosotros nos queda 16 dólares al precio de venta sobre esos 16 dólares de vuelta es lo que nosotros vamos a ganar el 80% entonces vamos a hacer 16 dólares por punto 80 son 12.8 dólares entonces a partir de acá nosotros sabemos que la comisión que nosotros vamos a ganar en dólares son 12.8 dólares eso significa que lo que nosotros podemos pagarle a facebook yo recomiendo un máximo del 50 por ciento que nos puede salir en esa compra para que para que nosotros tengamos un ROI de 2 es decir nosotros invertimos 100 dólares de publicidad y tenemos 200 dólares en venta eso significa entonces con este ROI de 50 por ciento nosotros 12.8 dividido 2 podemos adquirir hasta 6.4 dólares por cada venta por eso que le digo que el tema de creación el tema de hotmar el tema de crecer en esto es matemática entonces con esto esto es lo primero que ustedes tienen que ver a partir de acá nosotros tenemos ya sabemos la parte rápida rápida de nuestro producto cuáles cuáles son nuestros posibles clientes vamos a tener el pixel de facebook verdad entonces yo voy a ir anotando pero yo no quiero entrar en ese detalle para no hacer tan largo este vídeo entonces qué es lo que nosotros tenemos es el producto vamos a tener las audiencias esto es lo fundamental nosotros vamos a nutrirnos con el pixel de facebook vamos a tener que configurar ese pixel de facebook el pixel pixel de facebook es lo que une hotmar con nuestra landing page y con nuestros anuncios entonces une la landing page que tenemos que tener una landing page propia eso es muy importante une también hotmar y también une facebook entonces otro tema para que el pixel se vaya vaya evolucionando tenemos que darle tiempo entonces ustedes tienen que tener para para un promedio entre uno a dos meses ustedes tienen que lograr un ROI de dos por lo menos de uno a dos meses no vayan a superar los dos meses porque ya va a ser perdido que es un ROI de dos significa que usted invierte en 100 dólares se genera 200 dólares en ventas también que es lo que vamos a hacer nosotros tenemos a nivel de facebook ads ustedes ya saben seguro campaña tenemos conjunto de anuncios y tenemos el los anuncios entonces qué es lo que conviene nosotros podemos tener tenemos que tener tres anuncios esto es importante tenemos que tener tres anuncios por cada conjunto de anuncios y a cada conjunto de anuncios nosotros tenemos que poner un dólar diario por conjunto es otra cosa que tenemos que hacer subir un 10 por ciento por semana al conjunto entre un 10 a un 20 por ciento por conjunto ahora entramos en lo que sería la matemática si nosotros vamos a decir que tenemos ya un producto un producto digital x todo vamos a cambiar de color vamos a poner acá nosotros tenemos nuestro nuestro curso nuestro curso x este curso x tenemos que tener una estrategia a este curso x nosotros vamos a crear el conjunto de anuncio vamos a crear un conjunto con facebook ads donde esto va a tener un público público definido nosotros eso nos vamos a tocar cómo crear un público definido tampoco en este vídeo y acá vamos a tener la imagen 1 vamos a tener la imagen 2 la imagen 3 que es lo que también recomiendo es una sola imagen y variación de texto o un solo texto con variación de imágenes entonces qué es lo que buscamos también con esto nosotros buscamos validar validar si el texto o la imagen es está en concordancia con nuestro nuestro posibles clientes es decir si hay ventas etcétera etcétera vamos a decir que nosotros a esto vamos a invertirle un dólar por día esto significa que en 30 días nosotros vamos a tener 30 dólares por conjunto de anuncio acá entramos en la parte de matemática que le había comentado entonces qué es lo que normalmente se suele hacer es es que esto que está acá vamos a poner acá en rojo esto que está acá es nuestro público 1 nosotros que tenemos que hacer nosotros tenemos que duplicar esto por lo menos en 2, 3 o 4 hasta ahí para validación esto significa que nosotros esto de acá vamos a copiar y vamos a crear nuevamente vamos a decir que vamos a crear tres públicos diferentes tenemos el público 1 tenemos el público 2 y tenemos el público 3 entonces nosotros en un mes vamos a estar invirtiendo 90 dólares por mes entonces si nosotros vendemos 90 dólares o sea si nosotros invertimos en pesos a 90 dólares por mes lo que nosotros tenemos que esperar son 180 dólares de venta y nosotros esto hacemos en dividido 20 dólares que es el precio de nuestro de nuestro curso de nuestro producto etcétera es 180 dividido 20 180 dividido 20 dólares necesitamos 9 9 ventas mínimo para un ROI de 2 eso es lo mínimo que tenemos que hacer siempre a medida que pasa el tiempo también la inteligencia artificial de Facebook se va a ir nutriendo y vamos a tener mayores resultados porque nuestro pixel a medida que le vayamos alimentando con con data va a saber quiénes son los que compran etcétera etcétera entonces directamente Facebook mismo te va a ayudar a conseguir más ventas pero eso ya es con el tiempo eso ya es ya es mayor a los 60 días se optimiza pasando los 60 días entonces ustedes tienen que tener en cuenta que para entrar en esto de crashing número uno tiene que tener una buena landing page número dos tienen que saber hacer los anuncios en Facebook número tres tienen que tener un colchón una inversión en este caso si vamos a probar tres públicos distintos para un solo producto para probar para un mes nosotros vamos a necesitar 90 dólares que es otra cosa que pasa Hotmart no te paga al instante tiene una un tiempo de siete días de espera pasando esos siete días de vuelta tiene otra otro tiempo para liberación de los fondos entonces nosotros no podemos con esos 90 dólares para un mes directamente pensar que ya vamos a tener los 180 como para volver a reinvertir o quitar una parte de eso etcétera etcétera no nosotros tenemos por lo menos que tener un capital para un mes y medio entonces un mes y medio por 90 sería 90 dólares más 45 dólares nosotros tenemos que tener eso que son 135 dólares creo que son 90 más 45 135 tengo que tener unos 135 dólares mínimo para entrar en esto de crashing y que tengamos resultados eso es fundamental entonces como elegir un producto nosotros venimos acá en el mercado en el mercado de de hotmart y venimos acá aplicamos más filtro ponemos una comisión ponemos de 60 a 80 lo mínimo que yo le recomiendo es que sea 60 por ciento para arriba que el producto que vayan a vender sea menor a 50 dólares entonces eso también nosotros vamos a vamos a anotar acá mayor mayor a 60 a 60 por ciento de comisión y el precio de venta menor a los 50 dólares para crashing eso es lo que necesitamos entonces nosotros vamos a venir del 80 por ciento vamos a coger nuestro idioma español y ponemos bueno acá de 0 hasta 100 dólares lo que se puede realizar y ponemos afiliación ponemos afiliación con un clic que al instante esto se nos aprueba entonces automáticamente acá nos va a traer todos estos productos también después nosotros acá podemos de vuelta ordenar por por precio podemos ordenar tenemos distintas cosas tenemos acá más caliente más querido más recientes entonces acá tenemos todo esto verdad entonces yo voy a poner por ejemplo lo más querido lo más querido es lo que más se venden pero que no no está con una temperatura muy alta si nosotros vemos acá tiene temperatura 21 15 8 17 y si ponemos lo más caliente tienen una temperatura de 136 108 105 83 76 etcétera qué significa esto que hay muchos productores vendiendo el mismo producto eso como es un solo producto que varias personas están vendiendo hay muchas personas que compiten por realizar la misma venta es decir que el costo por adquisición de cada uno de estos va a ser más elevado entonces para iniciar ustedes pueden venir con los más queridos o directamente venir con los más recientes entonces tenemos una temperatura muy baja vamos a venir con los más queridos y acá también ustedes pueden ver la puntuación una puntuación que tenga esto significa que ya son personas que probaron el curso y que le gustó entonces ustedes pueden entrar y leer otro mito grande que tiene hotmar las personas que quieren ingresar piensan no esto es una pirámide no sé qué cuánto no esto no es una pirámide esto es un producto digital es como agarrar un teléfono y este teléfono yo quiero vender lo único que este teléfono es un producto físico o sea yo tengo que tener este teléfono para venderlo en cambio un producto digital yo puedo vender la cantidad de veces que yo quiera esa es la gran diferencia entonces no no hay pirámide yo no le pago a otra persona para que empiece a vender no es directamente trabajo de manera orgánica yo puedo crear mi marca personal mi marca empresarial puedo realizar vídeos en tiktok youtube en instagram etcétera o también entrar en facebook apps crashing pueden utilizar google etcétera entonces eso número uno número dos genera dinero mientras se duerme si puedes tener tu libertad financiera si no necesitas trabajar ese es otro mito aunque el método orgánico requiere mucho tiempo el crashing también requiere tiempo para entrar por lo menos dos a tres veces al día voy a tener que entrar a revisar cómo van tus métricas para saber si un anuncio está o no o no está por ejemplo este mes este es mi realizando un solo producto yo voy a pagando millones de campañas probando públicos diferentes yo veo cuál es el que me resulta cuál es el que no etcétera 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 o sea buscando que que mi roi sea mayor a 2 por ejemplo esto nosotros si ponemos a medida que pongamos por ejemplo si ponemos esta semana por ejemplo el rojo va a ser mucho mayor bueno acá todo este este de acá a ver esa aumentación 3 bueno vamos a poner la semana pasada porque esta semana recién está iniciando entonces acá tenemos 1.72 3.7 2.41 y después tenemos que mirar el precio de venta nosotros tenemos que manejar no pasar ese 50 por ciento por cada venta y a medida que esto se vaya optimizando por ejemplo este un roa de 2.4 este un roa de 3 entonces si vemos otra campaña es lo mismo o sea acá vemos que tiene un roa de 1.20 o sea prácticamente esto yo estoy a punto de apagar porque no voy a invertir plata para recuperar un poquitito yo mínimo necesito recuperar el doble entonces es constantemente estar viendo esto entrando viendo los anuncios que tenemos varios anuncios hay que tener tres a cuatro anuncios activos y ver cuál es el que está generando respuesta cuál es el que no cuánto te sale la compra etcétera etcétera o sea es hay que dedicarle tiempo eso de que voy a invertir plata facebook me va a vender yo me voy a dormir y que por arte magia pase no hay que darle también tiempo entonces qué es lo que hacemos nosotros vemos buscamos acá un producto vamos a decir este tenemos dos evaluaciones 16 por ciento tenemos una comisión de 32 esto significa que matemáticamente siempre tenemos que ver eso 45 dólares le tenemos que quitar el 20 por ciento menos 45 dólares queda 36 dólares en eso esto ha de ser el 80 por ciento esto significa que nos da 28 dólares de comisión de estos 28 dólares dividido dos nosotros te podemos gastar hasta 14 dólares como máximo para tener un ROI o ROAS de 2 entonces es matemática como les mencioné venimos acá y tenemos como para afiliarse esto tiene por ejemplo blueprint 99 por ciento significa que la gente envió todo el producto tenemos una evaluación de 5 venimos acá abajo y acá tenemos esto estoy muy contenta con el curso excelente etcétera 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 tenemos la página de venta donde nosotros tenemos que copiar esta página de venta y crear nosotros nuestra página de venta porque en el crashing nosotros necesitamos enviar y quedarnos con todo el ecosistema o sea nosotros esta data que le enviamos si le enviamos directamente a estas personas o sea al productor no vamos a tener acceso a ese pixel nosotros necesitamos tener nuestra landing page eso es fundamental para poder ingresar en el marketing de afiliados con facebook con el crashing entonces podemos copiar toda la información que tenemos acá y creamos nuestra propia landing page bueno que más acá vemos que este producto tuvo 60 80 ya fue un producto bastante bueno etcétera bueno que más que más podemos ver para no marear tanto y no hacer tan largo este vídeo yo ya le expliqué que tienen que tener varias varias opciones por ejemplo en estos tres acá entre estos tres yo tengo cinco conjuntos anuncios probando distintos públicos para vender un mismo producto entonces nosotros tenemos que ver a nivel general de todo esto que gastamos de cuánto fue porque cuando nosotros hacemos variaciones no todos van a vender porque estamos probando y estamos escalando hay muchas cosas cuando escalamos no significa que rápido va a ingresar plata en todo ventas entonces tenemos que darle tiempo y siempre tenemos que cuidar nuestra economía matemático entonces en la semana pasada fue una buena semana un ruas de casi dos entonces vemos cuáles fueron los ganadores fueron este el este de acá también fue este de acá estos dos tienen ruas de 2.40 y de 3,7 entonces son cosas que tenemos que estar viendo constantemente 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 entonces con eso finalizamos está esta parte de acá de hotmart se puede ganar plata tenemos que trabajar si podemos ganar el sueldo de nuestro sueldo de nuestro país podemos cobrar en dólares tenemos que ponernos primero una meta de ganar lo que el sueldo mínimo en nuestro país a nivel mensual después pasamos a quincenal después vamos a pasar a semanal y después tenemos que llegar a diario pero para eso necesitamos trabajar necesitamos invertir y necesitamos controlar optimizar controlar optimizar controlar optimizar si te gustó esto te pido de vuelta que le des like compartas comentes guarde esta publicación y también pueden ingresar en mi comunidad van a entrar en instagram van a entrar rodrigo vargas arce todo junto van a entrar acá en el link 3 y acá tienen acceder a mi comunidad whatsapp entonces ahí vamos a estar viendo yo también soy productor este es el curso que ahora se está promocionando en chat que pt entonces es un producto súper económico 20 dólares también tenemos de distintos precios para que ustedes puedan hacer retargeting que el retargeting ofrecer un precio más caro el que vio pero no compró le podemos ofrecer a un precio más económico entonces ustedes esto tienen como para copiar todo de vuelta a su landing page para que puedan hacer tienen todos los testimonios etcétera 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 como para que puedan realizar sus ventas entonces cómo encuentran este producto vienen acá al mercado de afiliación y ponen chap gpt y y entonces acá le va a aparecer un ratito no sé por qué está también el lento hot mart entonces acá le va a aparecer como para que se puedan afiliar al producto también tienen como para ver acá en cursos digitales hd.com así que el internet es lo que está un poquito lento ahí está entramos en afiliados y acá tienen todos los productos que nosotros realizamos tienen el precio de venta comisión etcétera bueno acá también tienen el chat que vete y de cero le dan clic directamente a la página de afiliación y automáticamente acá les dice cómo ustedes pueden afiliarse acá tendría que haber un botón lo único como yo soy productor no me aparece más ese botón tienen acá todo esto es una suscripción tienen su creación mensual trimestral semestral anual etcétera pueden agregar los de sus propios bonos nosotros vamos todos los materiales de distribución divulgación y también tenemos nuestro grupo en nuestra comunidad donde vamos ayudando entonces acá ya abrió el gpt midjarne es el único que tenemos acá tenemos temperatura 21 4 es nuestra evaluación entonces espero que esto haya sido de mucho interés y que puedan entrar en esto que es hot mart marketing de afiliados vender cursos digitales generar la libertad financiera con esto un gusto mi nombre es rodrigo varias y de vuelta le pido una última vez que por favor compartan comenten etcétera etcétera para que este vídeo pueda ir y ayudar a varias personas muchas gracias adiós